bueno que tal mis amigos como están los saludos a su amigo alberto castrejón quiero mandar un saludo cordial a todos mis suscriptores miren en este día les voy a enseñar cómo es que debemos de poner la varilla o sea como nosotros la ponemos yo en mis trabajos no él no les he puesto varilla casi a ninguno de mis trabajos que hago pero en este en este día es especial este trabajo es especial porque es debajo de los árboles y aunque ahorita no tiene raíces con el tiempo le van a salir las raíces así es que vamos a mostrar cómo les vamos a poner las varillas para que quede el trabajo fuerte y este a la vez más duradero y este así es que vamos a hasta les voy a mostrar qué tipo de varilla voy a utilizar miren estos de de un cuarto un cuarto de pulgada y este con estos es suficiente eso va a mantener a nuestra a nuestro cemento más más fuerte y este la razón que se la estoy poniendo les digo es porque está debajo de los árboles también me han preguntado este en otros países que si le ponen varilla no le ponen par y amigos este lo que es recomendable donde hay mucha acción sísmica es es mejor ponerle varilla también donde está muy pantanos o este o es muy aguada la tierra pues es también es es mejor poner la varilla para que le dure más nosotros en esta área donde estamos no lo utilizamos mucho porque no es muy este no es no tiembla mucho y no es muy aguada la tierra es es un poco es firme la tierra y así es que no requiere solamente cuando es este para un vehículo muy pesado para vehículos pesados como de los bomberos o donde se van a meter más este vehículo más pesados ahí si le ponemos así es que miren yo ya yo ya empecé a regar mis varillas aquí yo le voy a meter este seis varillas así y seis varillas así atravesadas y este les voy a enseñar cómo es que las vamos a prensar amigos hay unas que les vamos a hacer de cortecitos pero ahorita vamos a las voy a dividir más o menos en unos en unos ciertas de cada cada dos pies más o menos cada dos pies de distancia y es importante de qué nuestra varilla no no quede al ras de la forma que quede una pulgada o dos pulgadas alejado de la forma así si lo pone bien pegado a la forma como quita la forma le va a quedar hasta ahí la varilla se va a ver el bordo de la varilla y eso no creemos si es que necesitamos este hacerlo más o menos despegado del ni tan ni tan pegado ni tan despegado no necesita ponerle tantísima varilla porque pues con estas que le pongamos es más que suficiente amigos las vamos a yo la voy a dividir así en partes y partes iguales para qué para que quede este para que quede bien miren porque no más o menos a la misma distancia todos yo le iba yo a medir con el metro pero como como mi casa está un poquito retirado de aquí al último ya no las traje pero vamos a tratar de que nos quede más o menos no este no muy lejos de muy cerca miren ahí ya puse estas ok ahora lo que voy a hacer voy a voy a cortarlas las varillas como estoy aquí en un lugar donde no hay mucho no donde todavía no tengo electricidad uno mal amigos les digo que recuerden que no tiene que quedar pegado a la forma si es que le voy a dejar como unas más o menos con unas dos pulgadas desde despegado de la forma y ahí la voy a cortar y ahí quedó miren esta es una una ceguetita que compré en la en la louis corta muy bien y es fácil de utilizar no necesitamos electricidad miren con estas que estamos cortando la varilla cuesta 20 dólares y es muy servicial amigos ahora voy a cortar esta otra varilla y como les digo amigos a los que están viendo por primera vez este vídeo que no vieron cómo hicimos el círculo ya se aproxima la el día en que voy a poner el cemento así es que estén pendientes porque le vamos a hacer sus decoraciones bonitas al al cemento que es que ahorita voy a cortar la varilla ok miren ahora le vamos a poner las atravesaditas y ya ahí va a ir quedando el el embarillado el apartillo el apartillo más o menos acomodarlas como nosotros las vamos a a querer les digo es importante eso que nos queden que nos queden bien con esto amigos con esta varilla este piso va a quedar bien reforzado las raíces no le van a hacer nada ahora igual miren vamos a cortarlas las varillas de las de estas espinitas vamos a cortarlas y estas varillitas las que nos sobren pues las vamos a usar para hacerle unos quebrecitos ahí para que no desperdicemos nada ahorita voy a cortar esta varilla que amigos miren ya pusimos toda la varilla como la queremos ahora miren estos son unos alambritos para las personas igual que yo que apenas vamos aprendiendo a hacer esto estos son unos alambritos ahí mismo la low lo venden ahí yo los compré yo compré nomás poquitos porque venden depende de lo que usted quiera nosotros como vamos a ocupar un poco nomás pues compré un poquito miren y estos se utilizan así miren se les hace el ganchito aquí así y con esto también miren yo lo compré también en la low este especialmente para para amarrar el alambre este no tengo mucha experiencia haciendo eso esto pero he visto como lo hace miren y ahí queda yo sé que hay personas que que sí saben trabajar muy bien eso y así nomás le damos así doblamos el este a la mitad el alambrito lo jalamos un poco y le damos y ahí ya queda amarradito miren así le vamos a ir amarrando todos todos los alambres doblamos a la mitad les digo jalamos un poco y ahí queda ven que fácil esto este trabajo no es no es tan difícil ya mi esposo ya aprendió dice ya quiere hacerlo también pero es fácil amigos fácil les digo que lo vamos a ir así acomodando más o menos cada cada cierto cada cierta distancia fácil y rápido con esto cualquiera lo puede hacer amigos aparte de que más antes me habían comentado que querían ver como lo como lo como lo emparrilla como amarramos la varilla como la poníamos les digo que aquí le voy a poner pero porque porque es este tiene raíces y no me gustaría que o sea que ahorita casi no tiene raíces pero si luego crecen más los árboles no me gustaría que me aventaran mi cemento para arriba que me lo botaran así es que por eso es que le estoy haciendo esto así le vamos amarrando para los que le estoy enseñando esto porque quedamos este yo desde que inicié mi canal seguido les dije que les iba a enseñar paso por paso para que aprendiéramos todos y este es lo que estoy haciendo amigos yo sé que como les he dicho sé que hay este personas que son profesionales haciendo este trabajo y mi respeto es para ellos pero si usted sabe hacer este trabajo y tiene algún comentario puede dejarlo este para que a los que no saben verdad se benefician de este haciendo este trabajo que hay muchos que no tenemos el conocimiento y pues que bueno que alguien venga de los expertos y nos diga hazle así porque pues así es como se aprende amigos así es como se aprende y este yo mi trabajo es hacer lo del cemento ya saben yo siempre trato de explicarles y este explico como para que todos aprendamos y yo creo que por eso a a a mis suscriptores los que me siguen les ha gustado de la forma que les enseño y así amigos pues les digo que no es tan difícil hacer este trabajo porque yo para esto de la formiada y de de hacer esto del embarillado yo yo este mi ahora si que dijera uno mi plato fuerte pues ese es el cemento el cemento si se lo se trabajar esto pues nomas me he visto unas cuantas veces como lo como lo hacen y ya de ahí yo me doy mis ideas y pues primero lo pruebo yo y ya después se los comparto ustedes para que no esté para que no la vayamos para que no nos vaya a salir mal el trabajo pero facilísimo como cualquiera lo puede hacer es más miren esta ahorita que le estoy poniendo la varilla yo sé que hay muchas muchas personas que aunque no hacen el trabajo le pagan a alguien para que se lo haga y este algo muy importante en este al poner la varilla que yo siempre he aprendido que cuando vamos y ponemos un cemento tenemos que levantar la varilla o sea ahorita la varilla va a quedar aquí abajo hay unas hay unas cosas especiales que le llaman las las sillas las chairs ellas se ponen aquí debajo pero eso es para cuando el cemento es más o menos de unas 5 o 6 pulgadas pero ahorita como el cemento va a ser de 4 pulgadas aquí en medio pues no necesita ponerle eso solamente cuando yo esté poniendo el cemento tengo que levantar la parrilla para que no quede hasta abajo porque si queda la parrilla de varilla hasta abajo de nada le sirve que usted le haya puesto varilla y eso se lo voy a mostrar cuando usted poniendo mi cemento yo le voy a mostrar de lo que estoy hablando porque les digo que yo he trabajado con personas donde no levantan su varilla nomás la dejan ahí le pusieron varilla pero la dejan ahí abajo y de que sirve abajo verdad tiene que agarrar tiene que estar perdida una pulgada arriba o unas dos pulgadas arriba para que quede bien amarrado el cemento así es que mis amigos pues espero y no aburrirlos con con estos videos pero les digo se trata de que yo les enseñe desde que estoy iniciando como le hago y como hasta como va a quedar porque a los que están viendo por primera vez este video les digo que este trabajo va a ser un poco diferente va a ser especial porque es el primer trabajo que vamos a hacer en este terreno mira muestranos para allá un poquito ahorita porque no les he mostrado miren para allá más o menos hasta allá donde se ve el poste que está muy lejos está muy lejos este terreno lo vamos a partir a la mitad con un primo que lo compramos son 12 acres así es que nos van a tocar 6 acres cada uno y a este lado de este lado me toca a mi así es que de este lado pensamos hacer la casa es nuestro sueño hacer la casa hacer nuestra casa desde cero porque pues no hay nada aquí apenas estamos encorralando ahí se ve hemos puesto unos postes ahí de la cerca y este pero ahí vamos a ir poco a poco amigos vamos a ir paso a paso me gusta este lugar aquí donde está donde va a estar este círculo miren para los que no les he mostrado está debajo de este de este árbol de estos árboles miren ahí enfrente tenemos un árbol grandísimo es demasiado grande y esos árboles para todos los que me han preguntado si voy a tumbar o no voy a tumbar ningún árbol grande ni de los arbolitos más o menos que estén grandecitos como este miren estos arbolitos aquí los vamos a dejar porque a mí a mí me encanta la naturaleza y ustedes se han dado cuenta que me encantan las plantas son muy hermosas y este si es que estos arbolitos no los voy a tocar yo solamente voy a limpiar abajo lo más lo más este lo más este delgadito y esto los voy a dejar porque me encanta la sombra me gusta mucho la sombra y acá también tengo unos unos este ya empezamos a limpiar porque aquí estaba bien tupido de monte pequeño pero ya empezamos a limpiar aquí miren amigos y así es como va a ir quedando todos los arbolitos estos más grandecitos los vamos a ir dejando los vamos a ir dejando aquí también miren les quiero mostrar este este aquí se ve que que mataban a los venaditos se ponían aquí para eso para cazar a los venados quien sabe cuantos años tendrá eso pero gracias a dios ya no ya no va a pasar eso porque aquí ya lo compramos y ya no ya no va a haber nadie que los que los case miren aquí también miren así es como va a ir quedando ya limpié un poquito todavía me falta limpiar acá ya se está montando un poco más esto aquí estaba no lo he quitado porque este no ahí lo dejaron las personas que vivían que eran ellos de este terreno miren aquí así voy limpiando les digo miren esto así va a ir quedando estos arbolitos los pienso dejar este este otro este otro eso es para que nos dé la sombra y aparte amigos cuando yo vengo para acá y está la temperatura está casi a 100 afuera y me meto aquí en este montecito en este bosquecito amigos se siente lo fresquecito el airecito que le sopla a uno se siente bonito esto así es que no estos árboles no los voy a tumbar no los voy a tumbar solo voy a tumbar los más los más los más pequeñitos como estos miren estos si los voy a quitar porque pues quiero que también quiero que esté limpio porque pues ven que cuando vive uno así en el monte pues de repente vienen las culeras vienen los animales que uno no quiere que vengan y así es que pues por eso voy a tumbar todo eso voy a limpiar bien y este y pues ahí vamos a ir trabajando amigos para allá para allá atrás son como unos 30 pies o 40 pies de bosque y todo eso lo vamos a limpiar así para descubrir los árboles grandotes como estos no es el árbol hermoso el chile no 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 es semejante árbol y está grandísimo por arriba este este es intocable este árbol es el dueño de aquí de esta tierra y ahí se va a quedar porque es el el como se dice el el legendario el que ya tiene más tiempo aquí y ahí va a estar mientras Dios lo quiera pues ya cuando se caiga pues ya ni modo pero mientras no lo vamos a tocar ni a estos otros por eso es que estamos haciendo aquí esto aquí debajo amigos porque les digo que es una sombra muy linda y me gusta cuando cuando este está a su lado allá afuera meterse aquí y disfrutar de esta sombra amigos que es algo algo sin igual que este algo que me encantó de este terreno que me encantó y este y hasta la vez digo que así lo vamos a dejar ahorita mientras pensaba ya hacer una una un techito aquí pero solamente lo voy a hacer que este árbol se llegue a secar porque ya está caído que se llegue a secar o que llegue a pasar algo ahí sí pero mientras no lo pienso tocar así lo voy a dejar solamente voy a a traer unas mesitas de concreto que tengo ahí que he hecho con cemento unos banquitos de cemento y voy a poner aquí así hasta pienso hacer una barrita aquí pero eso es más adelante amigos este apenas estamos empezando con los proyectos y este y primeramente Dios amigos les voy a ir pasando paso por paso todo lo que vayamos haciendo amigos ahí quedó amigos ya acabamos de amarrar toda la la varilla para los que me habían preguntado como le hacíamos para amarrar la varilla y les digo cualquiera puede hacerlo no necesita miren ahora cuando yo ponga yo el cemento tengo que alzarla un poquito eso es a lo que me refiero miren tengo que alzarla un poquito para que quede la varilla quede entre medio del cemento que no quede abajo porque les digo abajo no sirve de nada amigos tiene que quedar más o menos una pulgada de perdida una pulgada levantada o dos pulgadas una pulgada y media o dos pulgadas eso sirve para que el cemento quede bien bien reforzado aparte de que le vamos a meter esos yones amigos así es que pues es todo amigos espero que les haya gustado el video amigos a los que a los que les gustó compartanlo quizás otras personas pueden beneficiar muchas gracias por su apoyo no sé no sé cómo cómo agradecérselos y ya viene pronto les digo yo nomás ahorita porque no ha tenido chance en mi trabajo porque como les he dicho siempre estoy ocupado trabajando haciendo cosas en casa y aparte mi trabajo que tengo que son es un poco pesado pero pues amigos ahí estamos les digo que pronto viene el video de cómo lo vamos a poner qué decoraciones vamos a hacer amigos y se los voy a explicar paso por paso igual como es el círculo igual como les estoy enseñando cómo hicimos el este el emparrillado igualmente les voy a enseñar cómo cómo vamos a hacer este cómo vamos a poner cemento porque de eso se trata estoy trabajando en eso de explicarles paso por paso y si usted me sigue si usted me sigue no me sigue y me sigue les aseguro que va a aprender a hacer este trabajo tan bonito amigos aparte de que cualquier duda que tengan déjenme su comentario yo con gusto les voy a les voy a responder también voy a dejar los enlaces de mis otras redes que según yo pues estoy según mis otras redes tengo ahí estoy empezando estoy empezando poco a poco como todos verdad yo sé que hay muchos que les gusta el tiktok tengo ahí unos videos de tiktok tengo uno voy a dejar el enlace de mi tiktok de mi instagram y de mi facebook que también estoy comenzando en eso no subo mucho pero pues vamos a intentar subir un poco más de contenido pero ahí estamos amigos trabajando y este les digo conmigo van a aprender solo síganme denle like para que sepa youtube porque que están ahí presentes porque ahorita como que no como que no me han dicho muchos lectores que no les llegan las notificaciones que esto que lo otro pero yo pienso que youtube se va con las personas que tienen que les interesan más los videos de esos de los youtubers y este pues por eso les digo déjenme su comentario denle like y compartanlo para que sigan beneficiándose amigos ok para que yo agarre más fuerzas más energías ok así es que mis amigos pues este espero que les haya gustado el video hasta la próxima que tengan un excelente día y que primeramente dios este trabajo va a salirme muy bien este y diosito me los bendiga amigos hasta la próxima que tengan un excelente día un saludo